El candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, cerró campaña en Jalisco acompañado de Jorge Aristóteles y demás priistas en la contienda. A siete días de la elección, Peña presumió que volverá a Jalisco como el nuevo presidente. Anunció propuestas para la comunidad local como un parque industrial en Lagos de Moreno. ¡Gracias!